...el pánico. Y mientras lo hacen, búsquense sus cacahuates y gaseosas. Esta zafata se va de aquí. De los creadores de Fitness Affair. Llega el increíble. ¿Qué eres, el chico rudo? Impresionante. Tal vez debamos cruzar el bosque. Pero nos salvaste. Casi indestructible. Tengo una cicatriz, ¿quieres ver? Milo. Lo que no te mata te hace llegar tarde a la escuela. La ley de Milo Murphy. ¡Uh, no! Son impredecibles. Nueva serie, sigue. ¿Quién se comió ese carretito? Esta bolsita, bolsita superior. ¿Quién se comió el chalequito con hoyito? Esta bolsita, bolsita superior. ¿Quién se comió esos pañalitos? Esta bolsita, bolsita superior. ¿Quién se comió ese rojito? Esta bolsita, bolsita superior. ¿Quién cuida el lindo arbolito? Esta bolsita, la reciclada superior. Bolsita superior, resistentes y recicladas. ¡Viva! 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 Suco, tómate la vida. Queremos darte una mano siempre. Queso ranco con luz laminado. 1,299 pesos el cuarto de kilo. Coca-Cola, variedades desechables. 1,75 litros. 1,000 pesos cada una. Bienvenidos a clases. Constanza López. Presente. Patrick Subires. ¡Presente! Claudia Barrientos. Presente. Todos los polerones crechendo 30% de descuento. Oferta exclusiva con tarjeta La Polar. De todo y para todos. En Escolares La Polar estamos todos presentes. ¡Viva! Nueva línea de productos escolares Marvel. Para pequeños superhéroes. Esta es su vocación. El lugar al que pertenece hoy se convertirá en... Un hombre y nada puede detenerme. ¡Alto! No mides lo suficiente. Y Putowski, medio doble de riesgo en Disney XD. No, 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 no! ¡Oh! Hay un gran sol, cielo también Y caminando yo me veo bien Allí en la calle, tranquilidad Mira qué bonita es nuestra ciudad Hoy puede ser un día especial Y me encanta no estar aburrido Es mi mundo muy divertido Y me encanta no estar aburrido Es mi mundo muy divertido